Buen día, ¿cómo les va? Nos llegamos a ver de Pampa a Vivero teniendo en cuenta un fin de semana que se aproxima, un fin de semana, la verdad, que a todo vapor. Contanos de qué se trata este fin de semana que vamos a vivir en la ciudad de Marcos Juárez. Sí, en realidad la idea es organizar algo durante tres días, en el cual nosotros inauguramos el anexo, digamos, a nuestro comercio, al vivero, para que sea más cómodo para los clientes, para poder presentarles más cosas, mejor cosas. El tema es el día viernes 11, sábado 12 y domingo 13, que vamos a contar con una oficina móvil del Faisán, que trae de pileta Cigui y todos sus productos. Y el día sábado 12, a las 6 de la tarde, vamos a contar con la presencia de Guillermo Grimoldi, de Cadena 3, que les va a contestar todas las preguntas que quieran saber sobre sus plantas, consejos para su jardín, y bueno, todo lo que ustedes quieran saber, y va a hacer con nosotros el corte de cinta inaugural de nuestro comercio. Muchas veces, aquellas personas que escuchan la Cadena 3, y que escuchan justamente a Guillermo, dando todo tipo de recomendación, de sugerencias, y que a veces uno no se anima, no sabe cómo mandar el mensaje de texto, en este caso lo va a tener aquí en Marcos Juárez. Exactamente, no solo lo va a tener acá, que si quiere ir alcanzando acá el negocio, alguna pregunta o algo que quiere que Guillermo le conteste el día ese de inauguración, nosotros se lo alcanzamos a él, y él le va a contestar ya todas sus preguntas. Las personas que quieren participar de este evento, ¿cómo tienen que hacer el día sábado? Se acercan a Avellaneda 372, va a haber algo para festejar esta inauguración, vamos a hacer sorteos entre los presentes, y bueno, todo lo que podamos ofrecer nosotros para que pasen un sábado diferente, para que nos acompañen en este nuevo esfuerzo nuestro, en este nuevo emprendimiento nuestro, que bueno, es para nuestros clientes. Es un evento de carácter libre y gratuito. Totalmente libre y gratuito. Y la actividad del domingo, porque recién hablamos del día viernes, el día sábado, el domingo, ¿qué se va a llevar a cabo? El domingo, bueno, obviamente van a estar abiertas nuestras instalaciones, como todos los domingos, y a su vez también va a seguir estando la oficina móvil del Faisán, para todos aquellos que quieran ir viendo la posibilidad de disfrutar de alguna pileta o productos para su pileta, y así complementar un poco todo lo que es el jardín de una casa, o el espacio verde de una casa. Que encuentren acá, no solo lo de planta, sino también lo de pileta, lo de todo lo que signifique un espacio verde, un momento de disfrute o distracción de una persona en su casa. A eso apuntaba, porque hoy Verde Pampa también tiene, también le ofrece al público la posibilidad, no solo de instalar la pileta, sino también la venta de toda la línea de productos. Sí, nosotros tenemos un convenio con el Faisán de Belville, en el cual todos los productos que quiera el cliente para su pileta, nosotros contamos con eso, al precio, obviamente, que lo conseguiría en Belville. ¿Cuál es el horario estimado que van a tener la apertura también el día domingo? El domingo arrancamos 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. Bueno, esperemos entonces el fin de semana próximo, que ya lo estamos palpitando, hablamos viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Exactamente. Y bueno, esperamos contar con la presencia de todos aquellos que quieran darse una vuelta, que quieran conocernos o que ya nos conocen y quieran venir a compartir este momento con nosotros, que serán bienvenidos.